Suscríbete al canal y dale like al video para tener más información al instante. Atención amigos, esto acaba de ocurrir hace pocos minutos, esto es de última hora, quiero que lo compartas, es una noticia muy preocupante. La exalcaldesa de Colímez, Jaqueline Ordóñez, fue llevada contra su voluntad este 1 de noviembre. Esto es lo que se sabe oficialmente hasta el momento por parte de las autoridades. Jaqueline Ordóñez, exalcaldesa de Colímez de la provincia del Guayas, fue llevada contra su voluntad la mañana de este 1 de noviembre. Allegados a la exfuncionaria, denunciaron que cinco sujetos ingresaron a su finca donde reside a cerca de las 7 de la mañana. Información extraoficial agregó que los antisociales habrían amarrado al trabajador de la finca para cometer este hecho y se llevaron un vehículo de color negro. Horas más tarde, la policía localizó el automóvil en la vía Laurel, en el recinto Judit, ubicado en el distrito de Daúde. La noticia fue compartida por figuras públicas como Yomi Jairala, quien informó a través de su cuenta de Twitter sobre este hecho. Agregó que se han desplegado una intensa búsqueda en este momento por parte de las autoridades. Por su parte, la policía dijo lo siguiente. Las unidades especializadas de la policía continúan realizando las respectivas investigaciones a fin de localizar a la víctima y hallar a los responsables de este hecho. Por el momento, esta es la información que se tiene hasta el momento, no se tiene más, pero cualquier cosa la estaré subiendo de inmediato, así que suscríbete.